Baúl de los Recuerdos Quisiera estar más cerca para mirar tus ojos Para mirarme en ellos que son tan cristalinos Decirte con ternura que no te cause enojo Que son mi dulce encanto, tus ojos tan divinos Baúl de los Recuerdos Baúl de los Recuerdos Baúl, que los Recuerdos Baúl de los Recuerdos ¡Gracias!